Tiempo de homenaje ahora para el fútbol en el Congreso Nacional para César Luis Menotti. Nos está atrapando el mundo de los grandes negocios y le estamos perdiendo, nos está devorando los tiempos que el fútbol merece y necesita. No hablo solamente de Argentina, el caso de Messi que llega hoy, juega dentro de tres días, después se va a Colombia, después se va al Barcelona a rendir examen y tiene que ser campeón acá y campeón allá. Es muy duro, no me gusta. Me parece que podemos tener un poquito más... Alguien dijo alguna vez que más de lo bueno no es mejor. Un plato de una milanesa es buena, 40 milanesa no. Entonces, ¿por qué no tratamos de manejar mejor los tiempos del fútbol? Si hoy tuvieras a Messi en tu equipo, ¿qué le dirías antes de ingresar a la cancha y de qué lo pondrías? De nada. No le diría nada y lo dejaría que juegue y sea feliz y que trate de ganar el partido cuando se le ocurra o cuando le salga, porque estamos en presencia de un... ...el fenómeno de esos que aparecen desde Maradona hoy.